¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les traigo un unboxing de libros. Estas compritas las hice en Busca Libre, tengo dos paquetitos. Algunos son libritos que tenía en mi lista de deseos y otro es para un club de lectura, así que si les interesa saber cuáles son los libros que estuve comprando, les invito a que sigan viendo el video. Bueno, vamos a partir con el último que me llegó, que viene solito en su paquete. Hice pedido todos juntos, pero a veces los libros llevan separados. ¿Cómo es el caso de El gato que amaba los libros? Este es el libro que vamos a estar leyendo para el club de lectura que tenemos con unas amigas, al cual también pertenece mi pareja y de hecho este fue el libro que él propuso. Tenía muy muy buenas reseñas, así que me emociona mucho leerlo. Es un libro cortito, al parecer es una lectura ligera también, por lo que señalan las reseñas. No voy a esporclearles ni decirles nada sobre estos libros porque toda la información que pueda darles sobre ellos igual lo pueden ver en la página web porque siempre indica lo que está aquí en la contraportada. Así que la verdad que me emociona leerlo. Siento que va a ser una lectura muy rápida y muy satisfactoria porque como les digo, mucha gente ha evaluado súper súper bien este libro. Un libro que tiene como 5 estrellas, si no me equivoco, como el promedio debe ser de 4, algo, por si a alguna persona quizás no le gustó, pero recuerdo que las valoraciones eran bastante altas de este libro, así que estoy emocionada de comenzar a leerlo pronto. El siguiente paquetito está así. Vienen 6 libros acá, si no me equivoco. ¿O 5? Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo, creo que vienen 5. Este no lo he abierto, así que no había visto antes los libros. Vean. Está pesado. Así es como se ve la tajita abierta y el primer libro que vemos por acá, que está preciosa la portada, es una tonalidad mate, lo cual me gusta mucho. Se ve muy, muy, muy precioso, vean. Y este es un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Tiene también muy buenas reseñas. Vi un montón de publicaciones en Instagram sobre este libro. Lo que sí me asombra, así como a primera vista, es la letra. La letra es súper pequeñita para lo largo que es el libro, así que probablemente me voy a tardar un poquito en leerlo, porque mis tiempos para leer no son muy largos, con trabajo en horario de oficina es un poco complicado dedicarle tanto tiempo a la lectura. Así que, de todas maneras, pienso que va a ser una buena lectura porque, como les digo, hay mucha gente que le encantó este libro y también tiene muy buenas reseñas, así que me tiene muy emocionada leerlo. Viene este marca páginas, creo, sí, es un marca páginas de Busca Libre, lo cual me viene súper bien porque últimamente estoy leyendo más de un libro a la vez porque estoy como con un bloqueo enorme que no sé qué leer o empiezo leyendo algo y no me engancha, no me atrapa, entonces empiezo a leer otra cosa y me sirve para ir marcándolos todos. Así que agradecida de eso. Otros libros que me pedí, que estos dos van de la mano porque creo que pertenecen como a la misma serie y es El Test del Amor y la Ecuación del Amor de Helen Wang. Discúlpenme si lo estoy pronunciando pésimamente mal. Me emociona leerlo porque también tiene muy buenas reseñas y son libros cortitos. La verdad es que estos libros cortitos suelen venir más emocionantes, creo yo, porque viene todo mucho más condensado. Por lo tanto, me espero que me enganche más al ser un libro más cortito. Así que estoy esperando ya poder abrirlo. Pero quiero terminar la lectura que tengo pendiente, mejor dicho, que es La Anatomía del Amor. Esa es la que estoy leyendo ahora y la verdad es que me ha costado un poco avanzarla. La historia está buena, pero siento que no logro conectar con la protagonista. Hay muchas cosas de ella que me hacen un poco de ruido, como que no me hacen sentido. Y no sé si es solamente que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace o la traducción no le da el trasfondo necesario o no está tan buena la traducción y por eso tengo esta percepción. No lo sé. Pero me está costando un poco leerlo. La historia, como les digo, está buena, pero no me engancha del todo, entonces me cuesta avanzar. Ya es como que termino un capítulo, pero no quedo enganchada. Así como que necesito leer el siguiente, entonces como que lo voy dejando de lado, de lado, como que prefiero hacer otras cosas. Entonces no estoy enganchada a esa lectura. Y odio que me pase eso, porque me gusta leer libros que me enganchen del todo y que me tengan ahí pensando todo el día. Tengo que llegar a leer esto. Pero bueno, así es la vida. No todo va con nuestros gustos y preferencias para gustos colores. Y el siguiente libro que tengo por acá es Veladona. Ya vi muy muy buenas reseñas de este. De verdad, muy buenas reseñas. Y estoy de verdad emocionada por leerlo. Les voy a leer un pedacito que dice acá. Veladona retrata vívidamente un mundo profundamente romántico y con tintes góticos de riqueza, deseo y traición. Así que la mayoría de los libros que yo compro siempre son de romance porque es lo que más me gusta. También me gustan los libros como policiales y así. Que los disfruto mucho, pero últimamente está como muy de moda, muy en tendencia todo lo que es fantasía y romance. Entonces no he encontrado muchas reseñas o recomendaciones de libros policiales. Pero voy a buscar porque hay una serie que quiero leer completa que es la de Kai Escarpeta. De hecho leí el primer libro y me encantó. Y el segundo libro me costó muchísimo encontrarlo. De hecho lo pedí y me llegó, pero desde México, si no me equivoco. Y se demoró un tiempito en llegar. Y la verdad es que el estado del libro no estaba tan perfecto. Y no venía en un tamaño que a mí me acomodara porque estoy segura que el primero era un tamaño más grande. Entonces no sé. Estoy ahí batallando para encontrar todos los libros de la serie y poder leerlos porque recuerdo que el primero me encantó. O sea, la forma de relatar, de escribir, etc. Me gustó muchísimo. Y supongo que el resto de los libros van a ser muy similares. Siento que la escritora de verdad te engancha desde el principio. Y eso es algo que yo valoro demasiado en los libros. No me gusta mucho. O sea, me gusta sí que el contexto tenga que ver y todo porque el contexto siempre es importante. Pero a veces le dan muchas vueltas a algunas cosas y uno se termina como cansando un poco y la lectura se siente muy pesada. Bueno, también me estoy dando muchas vueltas yo, pero estoy ansiosa por leer este libro. Y este último es uno de los que me tiene más, más, más emocionada. No estaba segura si comprarlo porque pensé que quizás tenía que leer primero Caraval completo para poder leer este, pero por lo que vi es como una historia totalmente aparte, como que no está conectada a la saga. Entonces, si bien desde un personaje de esa saga, no está conectado. O sea, no necesito leer el Caraval completo para poder leer este. Lo que vi, cuéntenme ustedes si sí, porque de ser así voy a tener que comprarla. Igual tengo pensado comprarla, pero es que esta me llamó mucho la atención y es Era hace una vez un corazón roto. Sé que este tiene una segunda parte, así que también lo quiero comprar, pero no estaba con descuento en esta ocasión, entonces por eso no lo compré. Pero voy a ver si ahora para el Cyber la segunda parte está con descuento y ahí sí que la estaría comprando, pero este me tiene muy emocionada. Como ven, es un libro cortito y creo que apoya un poco mi teoría de que estos libros que son más cortos te enganchan más rápido porque viene más condensado todo grano, como me gusta a mí. Así que la verdad que estoy... Este de todos los libros que están aquí, este es el que más me emociona leer. Y eso fue todo lo que venía en mi pedido. Por favor, cuéntenme ustedes si han leído alguno de estos libros y qué les parecieron. Yo ya leí lo que dice aquí atrás y como algunas reseñas. Me refiero a las reseñas que dejan, obviamente, las personas que compraron estos libros, pero no he leído como spoilers de la historia o una reseña del libro en específico, así como en YouTube, que son más largas y obviamente contienen spoilers. Pero de todas maneras, me interesa saber cuál es su opinión y cuál de todos estos libros, si ya los han leído, me recomienda leer más porque de verdad me emociona muchísimo. Y por favor, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para que no se pierdan los próximos videos que voy a estar subiendo. Y ya, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Muchas gracias por ver mi video. Espero te haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu like. Recuerda suscribirte para ver más contenido como este.